Ahora se viene realmente una mesaza de compañeros y compañeras. Compañeros y compañeras, está Martín García, todos lo conocemos a Martín García, ex presidente de TELAN y acá en Radio Rebelde ya hace bastante. Un programón realmente de la mañana de Juan Domingo, los domingos a las 10 de la mañana. Está Adriana Lohor, del programa Dónde Está la Justicia, otro compañerazo que todos conocemos y siempre ayudándonos a nosotros y a cualquiera que tenga un problema, y hay que decirlo al aire, con la solidaridad que lo suele manejar en su vida. Y Susana Anasuti, otra compañerasa también que nos ayudó a Radio Rebelde hace poco para entrar a Luhm que reunió por la patria y siempre ayudando también de dónde está la justicia y como siempre primero las mujeres estamos haciendo. Así que Susana Anasuti, ¿cómo estás? Te digo buenos días y ya te escuchamos atentamente aquí en esta Asamblea Radial. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que este tipo de espacios enriquecen el análisis y a una semana de un gobierno para mí nefasto y creo que para todos los que estamos en esta pantalla y en la radio, me parece un debate auspicioso y que deben repetirse permanentemente. Así que los saludo a todos los colegas que están hoy acá en este breve espacio, repito la palabra, en este breve tiempo que tenemos en este megaprograma. Bueno, la verdad que empezar esto es un poco difícil porque no escuché los anteriores. Lo único que puedo decir es que, o lo primero que quiero decir, que nosotros representamos el 45% de la población. Que todos los que estamos acá y todos los que votaron una opción distinta en el Balotage a la de Javier Milay, somos el 45% de la población. Y este 45% no puede ser indiferente. Este 45% debe tener alguna actitud que dé visos de que comienza la resistencia. Esta resistencia tiene que ser analizada, medida, pero no debemos callarnos. Obviamente que no puede ser violenta porque viene por nosotros. El otro día la Ministra de Seguridad estableció un protocolo nefasto, que ayer con Adrián en nuestro programa analizamos con la palabra de la doctora Claudia Cessaroni. Y vienen por nosotros y cualquier violencia, cualquier actitud violenta que nosotros tengamos, obviamente que puede tener consecuencias muy graves, no solamente de represión, sino de la vida de algunos compañeros. Ya lo vivimos el 19 y 20 de diciembre. Lo que vino es lo mismo de siempre. Milay ganó diciendo no a la casta política, no a la casta política, y la casta política está presente. Pero, si me permiten, dijo no a la casta política, pero no dijo no a la casta empresarial. Porque los que están al gobierno son los empresarios. O sea, y este gobierno que asumió, quiero tomar palabras de un compañero, parecen los locos Sada, con la mayoría de los respetos. O sea, no pensaban que iban a llegar al gobierno. Cualquiera pasa por la Casa Rosada y tiene un cargo, obviamente que no tenga que ver con el espacio de Unión por la Patria. Y a veces hasta dudo. Las medidas que tomaron son medidas terribles, son medidas desordenadas. O sea, vinieron a dar vuelta a todo, ¿no? Y este desorden, y este desorden terrible al cual llevaron a nuestro país con una intencionalidad de estallar la economía, y en una semana han estallado la economía, yo creo que la responsabilidad es de esa casta, también, ¿no? No solo, de esa casta empresarial, que lo único que quiere son pingües ganancias, que lo único que quiere es todos los beneficios para ellos, y el gobierno acepta mansamente y establece, mansamente porque es lo que cree, ¿no? Medidas que lo único que afectan es al 90% de la población, y que solamente privilegian al 10% de la población argentina, los que más tienen. Creo que puedo seguir hablando, pero bueno, prefiero que hablen otros compañeros que están en este segmento. Gracias. Bueno, vamos, muy bien. Igual vamos a seguir charlando. Martín García, compañerazo también, es su momento. ¿Cómo estás? Buen día y te escuchamos. A ver, Martín. Estás muteado, compañero Martín García. Algo que te suele pasar los domingos con todos los compañeros que tenés al aire. No sé si nos estás escuchando. Si no, vamos con... A ver. Ahí está. A ver. A ver, ahora. Sí, sí, perfecto, Martín. Perfecto. Bueno, disculpen, ¿eh? No, por favor. Muy buenos días. Un cariño a todos, ¿eh? Buenos días. Y somos todos ellos. Escuché bastante lo que se habló esta mañana. Bueno, a mí me parece que esta gente va a exigirle a la sociedad demasiadas cosas, digamos. Sobre todo a la población. Me parece que la idea del cambio claramente es una nueva versión de Martín Hedeo, digamos. De Macri, del Rodriazo. Acá la vida es a favor del pueblo o a favor de los Estados Unidos y los intereses británicos. Y todo el tiempo se va... Nosotros trabajamos para construir y ellos trabajan para destruir y llevarse la parte que construimos nosotros. Esto es obvio, todos los compañeros lo sabemos, pero hay gente que escucha y no sabe eso. O cree que eso es un cuento de las mil y una noches. Pero esto es lo que pasa sistemáticamente en nuestro país. Y eso tiene una previa siempre que es destruirnos moralmente, bajarnos el precio, ridiculizar que seamos peronistas, ridiculizar que no estemos en el mundo, que seamos una especie de asterix en la aldea mientras Roma conquista territorio. Bueno, es una lucha cultural preparándonos después el golpe en la nuca para aprovecharse de nosotros en debilidad y sacarnos todo el jugo que pueden. Esto es así, ha sido siempre así, nunca pasó otra cosa, salvo el peronismo. Por eso el peronismo es tan odiado por el sistema que quiere tener a la Argentina dentro de la bolsa. Ahora, todo esto ya lo sabemos nosotros. Ahora, ¿cuál es la estrategia que estamos pensando todos? Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En parte coincido con Guillermo Moreno cuando dice, bueno, ahora no hay que hacer nada porque ellos están cavando su propia fosa. Bueno, obviamente si hay una superexplotación de la comunidad, en el sentido de si hubiera verdaderamente estas tarifas de 500 pesos, 600 pesos, el colectivo, el tren, si efectivamente la carne fuera 20.000 pesos el kilo, si la luz y el gas, que es la gran arma que tienen preparada para destruir la clase media, en vez de pagar 10, 15.000 pesos por mes de luz, pagamos 30 o 40, obviamente van a tener una resistencia feroz de la población. Entre el 45%, que ya sabía todo esto y que no lo votó ni mamado, y el 55% que se generó como una explosión juvenil y, digamos, de cambio entusiasta para terminar con papá y mamá, digamos. Bueno, muy bien, yo creo que hay que estar firme, no creo que tengamos que exponer el cuerpo de los compañeros ni el ojo, como pasó en Colombia o en Chile, de los queridos compañeros que participan en marchas y demás, creo que hay que manejarse con prudencia, creo que hay que cuidar a los compañeros y las compañeras para que no vayan de carne de cañón contra estos tipos, hay que esperar que efectivamente hagan la política que dijeron que iban a hacer contra la población. La población sabe que nosotros no estamos de acuerdo con eso y que tenemos otra visión. En ese sentido, me parece que está bien esperar a que terminen de asustar a todo el mundo y nosotros creo que tenemos que ser firmes. Por empezar, que terminen todos los complejos de que somos peronistas, somos negros, somos mal vistos por la clase alta, todo eso nos tiene que portar un pito, digamos. La parte de vergüenza de no ser blanco o no sé cómo expresarlo, tenemos que terminar de dinamitarla, digamos, a muchos compañeros, de congraciarse con el poder o con las clases adineradas, todo eso nos tiene que importar un pito, digamos. Claramente la mayoría del peronismo no le importa un pito, pero hay mucha gente que ha ingresado a la clase media muchas veces del peronismo y después se siente enflaquecer cuando dicen ah, mirá qué buen candidato ese muchacho, no parece peronista. Como si fuera una virtud no parecer peronista. O esta cosa de acusar a Grabois de tomar un café en la recoleta en vez de estar en una villa tomando café con los que protege. Esas idioteses que sin embargo funcionan en la cabeza del enemigo, digamos, y del enemigo popular además. Me parece que nosotros tenemos que ser una cosa firme porque el pueblo odia el vacío. Si hay algo que los pueblos odian es el vacío de poder. Y yo creo que nosotros debemos estar vistos siempre y a partir de ahora más que nunca como sólidos en nuestra capacidad de gobernar y sólidos en nuestras ideas, firmes en nuestra doctrina, firme con lo que desarrolló Perón, que lo podemos volver a plantear, que es que nosotros le organizamos la vida a la gente. Perón le organizó la vida a la gente. No fue más o menos no sé qué y más o menos no sé cuánto. Perón se apoderó de todo el dinero que se llevaban los ingleses y todo lo demás. Invirtió en industria, generó puesto de trabajo. Con Evita le dio una máquina de coser a las mujeres para que se organizaran en los vestidos, en el barrio, en las hijas, el cumpleaños del 15. Organizó los clubes de barrio para que los pibes estuvieran cerca de la casa y no entraran en el robo ni en ninguna cosa rara. Y para que las chicas fueran ahí a practicar patín con sus polleritas y los chicos la pudieran acercar para iniciar romances, que los padres los sábados a la noche pudieran ir a bailar a ese club con una orquesta típica, otra tropical y otra de jazz y generar una comunidad feliz que pudiera irse de vacaciones con las cuatro comidas o a la playa o a la sierra o a la laguna o donde fuera. Ahora, cosa que completó parte de la idea de felicidad, que la gente tuviera acceso a una vivienda verdaderamente y se hicieron vivienda a rolete, es decir, que los chicos pudieron estudiar el secundario obligatorio y después la universidad gratuita, con lo cual permitió el desarrollo de la educación para generar una generación que podía ser barco, que podía ser aviones, que podían ser después radares, cohetes, satélites, etcétera, etcétera. Y bueno, toda la cultura del cuidado y la cultura de la integración con Latinoamérica. Eso fue una organización de la vida de la gente. Por eso el peronismo es tan fuerte en la memoria del pueblo, porque es un orden, y es un orden positivo, digamos, para la sociedad. Me parece que desde ese lugar nosotros tenemos que ser firmes. No tenemos ni que escondernos, ni que cacarear, no, hay que ser firmes. Tenemos que ser una opción de gobierno en medio del caos y tenemos una enorme experiencia para que eso funcione. Muy bien, muy bien, Martín García. Gracias, como siempre, por tanto, Martín, es el momento del compañerazo Adrián Albor, de donde está la justicia también. Adrián, buenos días y te escuchamos. Bueno, un lujo realmente compartir con los queridos compañeros que estoy viendo en pantalla y realmente después de... Martín tendría que hablar a lo último, ¿no? Porque siempre es tan claro y aborda todos los temas con una claridad absoluta y aparte de la palabra de una persona a la que no se lo contaron ni lo leyó en los libros, lo vivió. Como nosotros hemos vivido estos últimos años donde nos quieren hacer creer que no pasan. Ojo, Daniel, que estás... Daniel, estás... No estás muteando. Estamos escuchando. Ahí está. Sí, sí. Nos muteamos, los que no hablamos nos vamos muteando. Es que no sé dónde está. Me callo la boca. Dale, no hay problema, Daniel. Decía, hoy nos quieren hacer creer que no se pagó la deuda externa, nos quieren hacer creer que no vivíamos bien entre el 2003 y el 2015. Nos quieren hacer creer como si nosotros no hubiéramos estado ahí, ¿no? Digo, querés engañar a alguien, buscá a un pibe de 16 años y fíjate si lo podés engañar a él. A mí no me la contaron, yo estuve. Yo nazco en el 73. La Argentina de Perón me la cuentan. La leo. Y me la cuentan mis familiares que la vivieron, ¿no? No es que me la cuente alguien que se la contó alguien. Y así yo también viví la década ganada. Y hoy nos quieren hacer creer que eso no existió. Pero bueno, en este programa maravilloso, que es una iniciativa genial de la radio, que, como decía Susana hace un ratito, me encantaría que se repita, nosotros lejos estamos de poder dar una receta de cómo deberíamos abordar estos tristes años que tenemos adelante. Yo creo que mi ley va a hacer más daño que Macri, pero yo tengo una metáfora, ¿no? Yo, sin ser un hombre muy religioso, he peregrinado varias veces a Luján. Es una experiencia muy linda, aunque no seas religioso, ¿no? Y la primera vez que yo llego a Luján, saliendo de Liniers, yo estaba físicamente mucho mejor que las siguientes veces que fui, ¿no? Cuando llego la primera vez estaba mejor físicamente, era más joven, no me dolían las rodillas, no estaba tan gordo. Pero cuando yo llego por segunda vez con una diferencia física empeorada, yo llego más fácil, porque yo ya había llegado la primera y ya tenía esa experiencia. Y si bien mi ley nos va a hacer más daño que Macri, el hecho de haber vivido esos cuatro años de la tragedia macrista nos lleva a tener una experiencia que nos permite decir esto también va a pasar. Y tenemos que estar preparados para cuando este gobierno de tragedia demuestre que el liberalismo no sirve para nada, que esas ideas del dejar hacer, dejar pasar, solo benefician a los que tienen el poder real. Ahí va a tener que volver el peronismo y ahí no nos van a tener que poder doblar el brazo cuando queramos hacer una estatización de Vicente. Martín, que creo yo fue el principio de la debacle del gobierno de Alberto. Le tomaron el pulso, se dieron cuenta que alcanzaba con salir un ratito a la calle a doblarle el brazo y que con eso alcanzaba. En lo que se viene, coincido absolutamente con Martín, vamos a tener que cuidar nuestros cuerpos. Patricia Bullrich es una experimentada en utilizar las fuerzas de represión y tenemos en la región esta experiencia de lo que ha pasado en Chile, esto que le disparaban a los ojos a los manifestantes para cegarlos, para dejarlos puertos y esto les alienta la protesta. Yo en un primer momento estaba muy enojado, mi familia, mi compañera Cecilia, decíamos que, bueno, pasaremos estos años con mucho maíz pizzingacho, ¿qué queríamos decir con eso? Estaremos comiendo pochoclo mientras vemos como todo se destruye y que nos vuelvan a llamar a nosotros como Pericles, ¿no? Pericles los griegos hacían un desastre con Grecia y después lo llamaban a Pericles, que dejaba la hacienda y se ponía a reordenar Grecia. Claro, este es el ciclo, ¿no? El peronismo construye riqueza, viene la derecha, saquea, después tenemos que volvernos solos, hasta nos necesitan para generar la riqueza que después ellos se van a apropiar. Pero, mi señora, una frase que a mí me caló muy hondo en la cabeza que es, se me pasó la bronca, yo no voy a esperar a que me maten un hijo para luchar contra la violencia institucional. Entonces, somos peronistas, no vamos a poder ver el dolor de nuestros hermanos de manera indiferente. No vamos a poder ser indiferentes cuando les saquen el medidor de gas, como veíamos. Todos recordamos cómo salíamos a dar una vuelta por el barrio y en el vecino de la esquina había una cuadrilla de Metrogas sacándole el medidor y poniéndole un candado. Nos acordamos todos de eso, hacía dos años, y no vamos a poder ser indiferentes. De esa perspectiva, la propuesta es cuidar los cuerpos. Estamos, punto caramelo, estamos a tiro de piedra de los peores años. O sea, hace un rato en el panel anterior se hablaba acerca de si la Argentina se había vuelto más fascista. Bueno, el gobierno, un gobierno, un gobierno que limita al punto de destruir la posibilidad de la protesta social tiene un nombre y es un gobierno fascista y dictatorial. O sea, cuando nosotros hablamos de estados donde no está permitida la protesta social o está regulada de manera tal de que no exista, son gobiernos fascistas. Y en esa perspectiva, bueno, nosotros vemos que todas esas maniobras que se venían enseñando desde el centro, el manual de Gene Sharp para los golpes blandos, donde se hablaba de la libertad, la libertad, la libertad, uno decía, bueno, pero en Argentina la libertad siempre fue despreciada. Siempre la señora gorda de Recoleta decía que no era libertad, que era libertinaje y que acá decía todos hablan de la libertad pero no de las obligaciones y finalmente la misma señora gorda que decía que había demasiada libertad después salía con la banderita de decir no queremos ser Valenzuela. Desde esa perspectiva en este momento tenemos que desencillar hasta que amanezca se cocinarán en su propio caldo porque está claro que los mismos que hoy defienden con uñas y dientes la cagada que se mandaron cuando votaron a Miley en algún momento se van a dar cuenta que y le van a buscar la vuelta para antes justificar su voto. Ah, y el entorno no lo dejaron no pudieron pero se van a dar cuenta que no es por ese lado. El liberalismo de dejar hacer porque las leyes de la economía se regulan solas es como que vos vayas al médico y el médico te diga usted tiene una infección ah, me va a dar un antibiótico doctor no, no, no la naturaleza es sabia y veremos qué es lo que pasa si sobrevive, sobrevive si no sobrevive bueno, nosotros no vamos a interferir bueno, eso es lo que enseña el liberalismo no, no, por supuesto lo que necesitamos es un Estado que intervenga y que genere la felicidad del pueblo que es lo que pretendemos lo que pretendemos que haga un gobierno peronista de esa perspectiva a tratar de que hagan el menor daño posible y ponerle el énfasis a todas esas cosas que no tienen vuelta atrás o que prácticamente no tienen vuelta atrás si eso sacan la indemnización por despido bueno, cuando nosotros volvamos la ponemos de nuevo el tema si te dolarizan la economía eso lo tenemos que resistir con los cuerpos porque todo país que sufrió la pérdida de su soberanía monetaria jamás pudo recomponerse eso ni siquiera la Ecuador de Correa nadando en un subsuelo de petróleo pudo salir de esa trampa y ese tipo de cuestiones son las que vamos a tener que resistir con mayor fuerza ellos se van van a saquear el fondo de garantía de sustentabilidad no solo porque ahí hay plata sino también porque nos van a privar de un activo estratégico que nos permite incidir en la economía micro y macro entonces nos van a sacar eso por dos motivos una porque se lo van a chorear y otra porque nos van a dejar con menos herramientas para la próxima pero creo que tenemos que ponerle el énfasis a esas cuestiones compañeros compañero compañeras Adrián Albor Martín García compañera Susana Nasuti les agradecemos mucho aquí en nombre de la radio esta mesa interesantísima y le mandamos un abrazo grande de la radio y le mandamos